Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón Pasillo que tiene el aroma nudosa, una gata negra Mirando curiosa tu voz, resonando en el ponte calor Que gusto poquito que tiene tu amor Allá afuera la calle de Barbalera, la noche plena, la luna llena Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón Con colinche carnaval, carnaval Veredas que tiene en la mano, son flojas, son pacitos que brillan por un arco basur rojas, flores, en tramperas ayer la estación, para los bolsillos y para el corazón. Son las calles del barrio de Malmanera, pinta bonita, pinta culera, a cada gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. De día y de noche, de galgo y de gal, de veces lo que se te ocurra comprar, les queda grabado a los que hacen tú, de todos que a la venta tienen su brazú. Son las calles del barrio de Malmanera, pinta bonita, pinta culera, a cada gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Como un colinche en carnaval, carnaval.